piscis horóscopo semanal del 1 al 7 de julio vamos a ver para ustedes qué te depara en la línea del trabajo si es la primera vez que estás aquí en mi canal quiero invitarte a que te suscribas actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y si estás suscrito muchas gracias es un placer para mí poder siempre estar contigo durante todas las semanas recuerden en los comentarios dejarme su nombre y su país para tenerlos presente en mis meditaciones te sale la carta del 9 de oros para aquellos que están trabajando termina la espera se te hace realidad ese sueño dentro de tu trabajo puedes estar recibiendo una cantidad de dinero que no has estado esperando durante el 1 al 7 de julio así que muy atentos aquellos que han tenido cheques pendientes aquellos que han tenido situaciones en donde en tu trabajo te deben dinero porque veo energías aquí de una persona tal vez que durante los meses anteriores no se ha dado cuenta o tal vez recientemente se ha dado cuenta de que le estaban pagando mal estabas cobrando una cantidad de dinero mucho más baja de la que verdaderamente tú merecías ganar parece que alguien ya recientemente se acaba de percatar de este error en contabilidad y va a estar haciendo las correcciones necesarias para que de ahora en adelante empieces a recibir el salario correspondiente y si esto ya se está arreglando entonces tranquilidad porque este mensaje para algunos de ustedes les está indicando de que definitivamente la situación del dinero en tu trabajo se va a resolver con esta carta yo veo una gran cantidad de dinero que te puede estar entrando así como de repente y eso tiene que ver también con el hecho de que si ellos ya se dieron cuenta de esto durante el mes de julio podrías estar esperando entonces un cheque con la diferencia del dinero que no te han pagado y este puede ser un cheque bastante jugoso para ti aquellos que están desempleados la semana del 1 al 7 para piscis cuál es el mensaje para ustedes uy te sale la carta de la muerte pero esta carta es hermosa en esta situación esto significa que terminó el desempleo va a terminar esa etapa de dificultad en tu vida y viene una transformación estás pronto a salir de ese hoyo mental o ese hoyo literal en el cual te puedes encontrar en estos momentos por falta de empleo esta semana va a ser muy impactante para ti porque vas a tener muchos cambios estos cambios para algunos pueden ser muy fuertes puedes que no los veas de una forma tan positiva durante la semana del 1 al 7 pero lo es date cuenta de que todo lo que esté sucediendo para ti durante esa semana va a ser simplemente los pasos que tienes que empezar a dar para que puedas obtener el éxito termina una situación de dificultad en tu vida y se transforman las energías de desempleo a empleo así es que preparados porque vienen nuevas oportunidades para ti solamente que tienes que estar dispuesto a tomarlas y a percatarte cuando te lleguen esas oportunidades porque ahorita que te decía eso ahorita que estaba sacando esta carta me decían tus guías cuidado que piscis pierde por lento así que muy atento a llamadas telefónicas muy atento a correos electrónicos porque podría por ahí estarte llegando tu oportunidad y la dejas pasar recuerda que estas lecturas son generales no todo el mundo se va a identificar con ellas si quieres una consulta privada con mucho gusto te atiendo aquí está apareciendo mi página web jtarot7.com slash consultas en la descripción está el enlace también para que puedas reservar una consulta privada conmigo si estás en una relación te sale la carta del cuatro de espadas y esto me está hablando de que es necesario que en su relación empiecen a tomar las cosas con más calma veo personas a su alrededor que se están desesperando personas que están actuando de una manera un poquito ilógica necesitan calmar las aguas necesitan tomar un descanso e incluso no les vendría mal un tiempo separados ya sea porque te vas el fin de semana a la casa de tus padres o tu pareja se va el fin de semana a la casa de sus tíos pero les vendría bien tomar un descanso de la situación para que puedan calmar las energías de dificultad y de angustia que veo que pueden tener algunos de ustedes en pareja necesitan bajar las revoluciones porque veo que están muy acelerados y están dejando de disfrutar y de vivir el día a día por estar preocupados en lo que va a suceder el día de mañana y pasado mañana y de aquí a diciembre así es que a bajar las revoluciones en la relación y a tomar un tiempo para cada uno de ustedes recordar que a pesar de que están juntos en una relación y que son un equipo siguen siendo individuos y cada uno de ustedes necesita su propio tiempo y su propio espacio para poder recargarse y eso no quiere decir que dejes de querer a tu pareja porque necesitas un tiempo a solas para los que están solteros te sale la carta de el cinco de oro si esto me habla de una persona que se siente muy sola una persona que se siente sola que se siente abandonada recuerda que si quieres saber el nuevo amor que va a llegar a tu vida ya la lectura para el mes de julio para ustedes guerreros de piscis está disponible al final les va a salir el enlace dale clic y ahí lo puedes disfrutar pero en estos momentos veo una persona que se siente sola se siente abandonado una persona bastante en una situación de dificultad si no me equivoco la lectura de ustedes en el amor también tenía esas energías así similares así que muy atentos a las personas que podrías estar conociendo durante esta semana porque podrías estar saliendo conociendo con alguien que te va a defraudar o decepcionar así es que guerreros de piscis que estén solteros es preferible que piensen muy bien empiecen dos veces antes de involucrarse o salir con otras personas que al final del día podrían llegar a lastimarte vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti para esta semana recuerda que puedes utilizarlos de la manera como tú quieras para jugar al casino jugar a la lotería tienes el 8 el 2 el 1 y el 5 mira este número 82 me gusta podría ser una persona que haya nacido en el año 82 a tu alrededor o podrías ser tú también estas fechas es importante porque esa persona podría estar tratando de comunicarse contigo también está el número 15 si lo quieres usar para la lotería está el 15 está el 82 está el 12 estos números me encantan haz las combinaciones de los números que más resuenen contigo tu día de la suerte guerreros de piscis para esta semana día cargado de energías positivas donde vas a estar recibiendo buenas noticias es el jueves prepárate el jueves para poder recibir buenas noticias y también empezar a manifestar las cosas nuevas que quieres en tu vida en pantalla en estos instantes te aparece el siguiente vídeo que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo soy jota y te decreto mucha luz y progreso